Bueno, mira lo que te comenté, hay varios miembros de la familia que nos agarró la cuarentena por diferentes lugares, entonces lo que estamos haciendo es quedarnos donde estamos y ser responsables. Marlene Favela rompe el silencio sobre su esposo, Giorcilli, te cuento los detalles aquí en Famosos al Día. Quiero saludarte y te invito de una vez a darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo para que más personas se pongan al día con nosotros acá en la farándula de México. Te cuento que desde hace un tiempo pues se ha venido elaborando todo este rumor de la supuesta separación entre Marlene Favela y Giorcilli. Lo cierto del caso es que este rumor no ha sido ni desmentido ni tampoco aclarado y también recordemos que desde hace algún tiempo que inició todo este tema de la crisis sanitaria en México y que obviamente se tuvo que establecer el tema del aislamiento social, se ha visto a Marlene Favela disfrutando al lado de su pequeña hija Vela, todo este tipo de maternidad tan bonita que ella ha venido compartiendo, pero no se le ha visto cerca de su pareja el empresario australiano. Lo cierto del caso es que lo que más alimentó ese rumor fue que ellos, tanto George como Marlene, borraron por completo sus rastros de las redes sociales y esto lo que hizo fue que sus seguidores alimentaron más ese rumor de que definitivamente las cosas no iban nada bien entre la pareja. Sin embargo, finalmente la actriz rompió el silencio y dijo qué sucedió con su pareja. A través de una entrevista del Espacio Estrellas en Cuarentenas que conduce su amigo y también productor Carlos Mesber, ella decidió hablar al respecto, pero no por iniciativa propia, sino que él no pudo evitar hacerle la pregunta que todos esperábamos que algún día se respondiera. Le preguntó qué pasó con su esposo y escuchen lo que ella respondió. Y su esposo, háblame de él. Bueno, mira, lo que te comenté, hay varios miembros de la familia que nos agarró la cuarentena por los diferentes lugares, entonces lo que estamos haciendo es quedarnos donde estamos y ser responsables. Entonces se encuentran separados porque simplemente a cada quien le tocó el tema del aislamiento en un lugar y a otro del otro, pero no respondió mucho más. A mí me queda la duda porque si eso fuese así, ¿cuál es la necesidad de borrar las fotografías? Pero lo cierto del caso es que toca creer esa versión. También aseguró que está más feliz que nunca y aunque no se refirió exactamente a los problemas que pudiesen tener como pareja con relación a estos rumores que surgieron desde el nacimiento de su pequeña hija, señaló que no todo es perfecto en su vida, pero que está más feliz que nunca. No sé, a mí realmente no me termina de convencer, y no es por especular ni dejarme llevar por los rumores, pero es que no me cuadra mucho el tema de las redes sociales, que si bien no es que influyen para terminar con una relación, ¿cuál es la necesidad de que el empresario borrara por completo los rastros de su pareja y también de su pequeña hija? Recordemos que eliminó absolutamente todas las fotografías y que luego empezó a subir nuevas fotografías recientemente, pero de él solo disfrutando en Australia de estos días de aislamiento. Marlene dice entonces que simplemente por responsabilidad muchos miembros de las familias quedaron en zonas distintas, incluso lo dijo como muy general, quedaron en zonas distintas y que por eso no se encuentran juntos. Toca que el tiempo demuestre lo que va a pasar. Cuando ya todo acabe en este sentido del aislamiento, si los vemos juntos de nuevo, pues definitivamente era simplemente un rumor. Pero a mí todavía esta historia me parece que le falta mucha tela que cortar, mucha tela que cortar. Así que quiero saber también qué piensan ustedes al respecto de que por fin Marlene Favela haya destapado esta verdad de cierta manera, lo haya confesado muy genérico, pero lo confesó al final, déjenme su comentario. Recuerden si nos ven a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse, darle like a este video y compartirlo para que más personas se unan a nuestra comunidad y sigamos siempre al día en Famosos al Día.